Este viernes 12 de agosto, el gobierno municipal te invita a que seas parte del MESA FES JOVEN 2016. Vestejemos juntos el Día Internacional de la Juventud. Contaremos con las presentaciones musicales de GANYA Yo quiero irme a hacer mar, aunque me vaya yo caminando Super Dupers No Super Dupers Desenchufados Y muchos más. Te esperamos en punto de las 15 horas en la explanada del Palacio Municipal. El concierto es completamente gratuito. No olvides que la seguridad somos todos. No portes hebillas u objetos insoportantes, ni introduzcas bebidas embriagantes. No faltes. NESA, Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.